Cayó un helicóptero, el helicóptero tenía dos ocupantes, los dos ocupantes eran por un lado el banquero Jorge Brito, insignia del Banco Macro, y el piloto de la aeronave. Se está investigando en este momento el estado de los tripulantes, cuál es el estado de ellos, qué era lo que pasó minutos antes. Bueno, lo que sucedió es que Jorge Brito tuvo una reunión en la residencia del gobernador de la provincia, Gustavo Sáez, en la zona de Finca Las Moras, y estaba saliendo con su helicóptero hacia la zona de Joaquín B. González, en donde tiene campos. En la altura de Dique Cabre Corral hubo aparentemente algo relacionado con un obstáculo en la navegación, y el helicóptero sufrió un accidente, un desperfecto, y hasta cayó un helicóptero. El helicóptero tenía dos ocupantes, los dos ocupantes eran por un lado el banquero Jorge Brito, insignia del Banco Macro, y el piloto de la aeronave.